Mi nombre es Angélica Nayib Vega Ovejero y voy a presentar el grupo efeméroptera, plecóptera, tricóptera como indicador de calidad biológica del agua del río Miraflores, Capallán, Catamarca. El grupo efeméroptera, plecóptera, tricóptera está constituido por insectos que en su ciclo de vida pasan por estallidos larvales de hábitat ventónico, es decir que estas larvas viven en relación con el fondo del río o sustrato. Estas son muy sensibles a la contaminación del agua por lo que los datos sobre su presencia, diversidad y abundancia pueden ser utilizados como información de la calidad del recurso. La abundancia y la riqueza de familias del grupo EPT disminuyen en el ensamble de macroinvertebrados ventónicos como respuesta al impacto. Podemos mencionar también que el agua del río Miraflores es captada para distribuir como agua potable y agua de riego en la localidad de Miraflores y conecta en el departamento de Capallán. Se plantea así como objetivo de estudio determinar abundancia, composición porcentual y riqueza de familias del grupo EPT y determinar la calidad biológica del agua del río Miraflores. Aquí podemos ubicar al río Miraflores en este mapa en el departamento de Capallán, en el paso del río Miraflores por Conecta, donde se realizó el estudio a la altura de la toma. Se utilizó para el muestreo una red tipo server y las larvas obtenidas en el muestreo fueron determinadas hasta el taxón familia. La abundancia total fue de 996 larvas y 8 órdenes de insectos ventónicos. Podemos observar en este gráfico que Femiroptera fue muy abundante y representó un 54,52% de la muestra, mientras que Femiroptera representó un 17,27% y Femiroptera un 2,71%. Podemos decir entonces que el grupo EPT representó un 74,5% y el resto de los órdenes un 25,5%. De esta manera concluimos en que el porcentaje de EPT es alto en relación a los otros taxas y la riqueza de nueve familias es similar a la encontrada en otros cursos de aguas serranos en el departamento Capallán, con una muy buena calidad del agua. Los resultados obtenidos son los primeros en su tipo para el río Miraflores y podrían ser considerados como datos de línea de base para la gestión y el aprovechamiento sustentable. Allí concluye esta presentación. Muchas gracias.